Dichas imágenes que se producían ante el silencio. Una estación de penitencia que da comienzo con la cruz guía, que en este caso se trata de un trono profesional. Una estación de penitencia que da comienzo con la cruz guía. Que anuncia el cortejo profesional de la misma. Francisco Sierras es el hermano mayor de este trono. Cortado en su mayoría por hermanacos y hermanacas jóvenes. Cruz de guía de gran tamaño escoltada por cuatro faroles. Leve Brisa, en el barrio del Carmen. Que mueve el sudario de una cruz que queda vacía ya en esta madrugada de Viernes Santo. Al toque de campana levantamos hacia arriba. Miramos a la cruz. La levantamos muy despacito. El hermano mayor del trono que da las últimas indicaciones a sus hermanacos. Pará el arriba. No hay prisa. Despacito. Despacito hacia adelante. Despacito. Muy despacio. Despacito. Despacito. Gracias. 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 Cortejo de mantillas y penitentes que acompañarán en su estación de penitencia al segundo de los tronos, a la urna del santo entierro que porta al santo Cristo yacente. Gracias. Salida muy estrecha la de este trono por el vintel de la puerta de la iglesia del Carmen. Urna que porta al sagrado titular de esta hermandad. Gracias. 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 ¿Preparado? Al toque de campana, muy despacio, arriba. Y ahí tienen, como el hermano mayor de este trono, Jesús Cantos. Dan las indicaciones a sus hermanacos. El trono ya se encuentra en el hombro de los mismos. Y comienza a sonar el redoble del tambor tan característico en esta estación de penitencia. Siguiente toque, atento a las escaleras. Música Y el segundo de los tronos de la Confradía de la Soledad, que ya se encuentra para subir las escaleras tras las cuales ya comienza con su itinerario. Música Suena el redoble de campanas de luto en el barrio del Carmen. Música Música Y ya vemos salir el cortejo de penitentes y de cuerpos de filiales que alumbran al tercero de los tronos que procesiona la Confradía de la Soledad, el trono de palio de Nuestra Señora. Pasó muy estrecho también el de este trono de palio por el vintel de la puerta de la iglesia del Carmen. Amén. 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 Un trono que se transporta por esas vías a través de ruedas para poder salir a la calle y una vez fuera se le instalan las andas laterales para poder dar el arriba y el comienzo del cortejo profesional. Amén. 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 Ahí vemos el arriba del trono de la Virgen de la Soledad. Trono de estilo antequerano que sin mecerse vemos su movimiento y con el que finaliza la salida profesional de la cofradía de la Soledad desde la Iglesia del Carmen. ¡Vamos a la compradía de la Soledad! realizando su estación de penitencia por las calles de Antequera.